Infinitos consejos Ardor en los ojos, los mejores remedios caseros para eliminarlo. Uno de los mejores remedios caseros para aliviar la sensación de ardor en los ojos es lavarlos con suero fisiológico, que además de ser excelente para retirar cualquier cuerpo extraño que esté causando la irritación del ojo, no posee ningún componente químico que empeore los síntomas. Para hacer el lavado de suero fisiológico se debe de uno, lavar la cara y retirar cualquier tipo de maquillaje que pueda existir alrededor del ojo. Dos, inclinar la cabeza hacia atrás y abrir los párpados con una de las manos. Tres, agregar una a dos gotas de suero en la esquina interna del ojo. Cuatro, cerrar el ojo y girarlo con el párpado cerrado. Cinco, abrir el ojo y volver a repetir el proceso en caso que la irritación no haya mejorado. El suero puede ser sustituido por un colirio hidratante o agua. No obstante, el agua debe de ser filtrada, ya que el uso de agua contaminada puede empeorar el cuadro. Este lavado es especialmente efectivo cuando el ardor se origina por el contacto directo de algún cuerpo extraño en el ojo o se ocurre después de quedar mucho tiempo enfrente de la computadora, de una tableta o de un teléfono celular, principalmente por la noche. Conozca cuáles son los cuidados que se debe de tener para evitar el ardor en los ojos. Si el lavado con suero no tiene resultado, existen otras técnicas caseras que pueden ser usadas y que son seguras, como 1. Aplicar una compresa tibia. Esta es una técnica que se puede utilizar después del lavado con suero para aliviar la irritación ocular y eliminar más rápidamente la sensación de ardor y enrojecimiento. Para esto, basta sumergir una compresa limpia en agua tibia y luego retirar el exceso de agua y aplicar sobre el ojo cerrado por alrededor de 5 minutos. La compresa puede ser aplicada varias veces al día siempre que sea necesario. 2. Lavar los ojos con champú infantil. El champú para niños generalmente es elaborado con sustancias que no causan irritación ocular y por esto puede ser una buena opción. Si el ardor no mejora después del lavado con suero, esta técnica permite limpiar las glándulas del párpado, así como eliminar posibles cuerpos extraños que puedan estar en el ojo. Para realizar este lavado se debe de mezclar un poco de agua tibia con una o dos gotas de champú infantil y luego con la punta de una compresa aplicar la mezcla en la región de la base del párpado en un solo movimiento. 3. Aplicar una rodaja de pepino. Similar a la compresa de agua tibia. La rodaja de pepino también ayuda a disminuir la inflamación del ojo. Para hacer esto se debe cortar una rodaja fina de pepino y aplicar sobre el ojo, cerrando durante 5 a 10 minutos. Esta técnica se puede repetir varias veces al día. Además también funciona con rodajas de papa, una cuchara fría o una bolsita de manzanilla fría, debido a que poseen propiedades que ayudan a calmar y aliviar el ardor en los ojos. 26 de abril del 2020. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por face búscame como carilora.